No tiene sueños en la vida y deseo de echar para adelante. Se nos presentó la oportunidad de poner nuestra propia empresa. Teníamos las ideas, pero no teníamos el fondo. A lo primero teníamos temor. Sí, los comienzos no son fáciles. Y le dije a mi esposo, nos sentamos a hablar y nos pusimos de acuerdo. Le dije, vamos a tirar el pleito, como dicen por aquí. Yo creo que esto da beneficio, esto da buen resultado. Siempre veía los anuncios en televisión y veía gente que había solicitado y que le había llegado el préstamo. Nos lanzamos. Nos fuimos por ahí. Hasta ahora nos ha ido muy bien. Desde que el presidente Danilo Medina puso en marcha Banca Solidaria en agosto del 2013, se han otorgado préstamos por 7,300 millones de pesos a micros, pequeños y medianos empresarios, con una tasa de recuperación de un 99%. Evelyn y Martín han sido beneficiados con el préstamo número 150 mil del programa. Así como ellos, muchos han sido los emprendedores que han hecho realidad el sueño de tener su propio negocio. Soy el 150 mil de los beneficiados de Baca Solidaria. Desde que nos llegó el préstamo, lo primero que hicimos fue comprar materia prima, o sea tela, comprar el elástico que llevan los bosses, compramos hilo. Compramos esta máquina. Compramos esta máquina de cortar y eso nos va a ayudar a nosotros a cortar más cantidad en menos tiempo y así poder producir más. Mi esposo ha pensado poner dos personas más a trabajar, lo cual aumentaría la producción. Nosotros estamos yendo a algunas tiendas de aquí, prácticamente casi todas, de los alcarrizos. Nosotros vamos, vendemos. Los planes futuros de nosotros es venderle a tiendas grandes. A la hora de uno emprender un negocio, uno necesita a un banco así como Baca Solidaria que pueda prestarle a uno a una tasa tan baja como lo presta Baca Solidaria. Mi papá y mi mamá, ellos tienen un puesto de fruta y a ellos solicitaron, les salió ahora conmigo. Y a todo el que tiene negocio se lo presento. Todo el que tiene deseo de subir, como venimos nosotros, le presento esto, porque de verdad que es una gran ayuda. Quiero ser un empresario reconocido no solamente en este municipio, sino también a nivel nacional e internacional. Me siento muy satisfecho de confiar en nosotros, los pobres, porque sé que muchos emprendedores como yo se han beneficiado. No nos vamos a detener mientras Baca Solidaria esté ahí. Nosotros queremos seguir beneficiándonos de la oportunidad que nos están dando. Miren, hace ya un tiempo, el presidente Danilo Medina dijo y repitió en varias ocasiones que él entendía que los pobres eran buena paga y ideó y soñó lo que hoy es una realidad, un programa presidencial de financiamiento a la micro y pequeña empresa. Emprendimientos, naturalmente, en términos generales, de pobres o de los pobres. Esto es Bancas Solidarias. Y ustedes, bueno, ahí está la muestra de estos empresarios dominicanos, estos pequeños empresarios. Hoy tengo el placer de presentarles a todos ustedes, no solo a través de este video, sino aquí en su compañía. Se trata de Evelyn Santos Reyes y de Martín Mañón. Son una pareja de esposos y son empresarios. Ambos enfocados en echar hacia adelante este negocio. Coincidencialmente, ellos han sido el número 150 mil de beneficiarios de este programa de financiamiento que se ha convertido sin duda también en uno de los puntos más luminosos de las políticas y de los programas que emanan de la presidencia misma de la República. Sean ustedes bienvenidos aquí. Muchas gracias, buenos días. Son ustedes parte también de las personas que nosotros todos, dominicanas y dominicanos, debemos admirar y les felicitamos por este proyecto que llevan a cabo juntos, además, como pareja, que esto es un valor agregado, diría yo, del caso de ustedes, como modelo, como ejemplo, ¿verdad? Así es. Díganme una cosa, en realidad, ¿a qué se dedicaban ustedes anteriormente? Sé que tú eras trabajador. Trabajaba en Zona Franca. En Zona Franca. Inicié trabajando en Zona Franca a los 22 años. Cuando llegué a Zona Franca, no sabía nada. Llegué, fue pasándole trabajo a los que sí sabían, pero poco a poco, con la ayuda de Dios, fui aprendiendo, fui mirando, fui con deseo de superarme. Y pude echar para adelante y aprovechar las oportunidades, cuando mayormente cuando los operarios se paraban de las máquinas a las 12 a comer, yo siempre me sentaba en la máquina y comenzaba a darle al pasito. Y en una ocasión yo recuerdo que en el lugar donde yo trabajaba, uno de los empleados se molestó con el jefe y se fue. Y yo recuerdo que él estaba deseoso de que otra persona ocupara el lugar desempleado. Y yo me acerqué y yo le dije a él, Antonio, pero yo sé que osé y él se rió. Porque yo lo que estaba acostumbrado era pasar trabajo y para eso fue que él me contrató. Y yo recuerdo que cuando él me miró, él se sonrió y como que se sorprendió. O sea, la persona que él menos pensaba que iba a ocupar ese lugar era yo. Ya le estaba pensando a uno de los operarios que estaban ahí, decirle que no sabían esas máquinas, aprender. Porque los otros operarios hacían, eran operarios de máquinas, pero no hacían ese trabajo específico de esa máquina. Y yo me senté, él me dijo, pero si tú sabes, entonces tú te vas a sentar y no quiero que me hagas más nada. Solamente quiero que trabajes en esa máquina, no te me pare de ahí, vas a seguir cobrando lo mismo y vas a aprender ahí. Y me senté ahí, él me puso a un operario ya bien preparado, alante, para que yo fuera mirándolo. Y solamente en tres meses estaba yo por encima del que estaba en el frente mío. Entonces, comencé ahí a aprender, luego, después que aprendí a coser, ya me llegó entonces el deseo de tener mi propia empresa. Después que ya tenía varios años, después que salí de ahí me fui a una zona más grande a trabajar, que es American Meal, que está en el kilómetro 17. Luego que salí de ahí, ya salí con deseo de crecer. Y una de las cosas que más me ayudó a yo desear mi propia empresa, fue que un día yo estaba trabajando con un hombre en el 13, el dueño. Y él, yo me paro de la máquina y él se sienta. Y él no sabía ni ensaltar la máquina. Él no sabía nada y era mi jefe. Y yo, yo dije, wow, pero, yo estoy haciéndole el trabajo a él y él me está pagando a mí lo que él, y yo soy el que le estoy haciendo su trabajo. O sea, yo soy el que sé aquí. Entonces, de ahí yo me indigné conmigo mismo. Dije, no, yo necesito, necesito poner mi propia empresa. Ahí comencé a orar, a pedirle a Dios que me supliera. Luego apareció una persona que lo estimo mucho, que lo quiero mucho. Porque esa persona fue la que me abrió la puerta. Fue la que puso el primer, la primera zapata en nosotros. Que es mi hermano Demetrio, que donde quiera que esté, le mando su saludo y su aprecio. Y luego así fue que empezamos. Empezamos ahí. ¿Y cuándo te casaste tú? Nosotros nos casamos. Nosotros nos casamos a los, tenemos ya seis años, cinco años de casado, cumplimos ahora en diciembre. Tenemos una niña de tres años. Nos casamos jóvenes, nos casamos a los 23, 22, por ahí. Ok, así te hiciste tu satre, digamos. ¿Y tú cómo te haces modista? Buena pregunta. Primero yo no empiezo así. Yo soy la tradicional joven de padres, trabajadores, estudiantes. Y nunca tuve pasión así por los negocios. Hasta que los empujones de la vida llevan a uno, bueno, pues a tener metas en la vida y objetivos, o sea, esforzarse. Yo siempre veía el esfuerzo de mis padres en todo lo que hacían. Mi padre es un hombre de ejemplo. Trabajador, esforzado. Yo no sé qué cosa mi padre no ha hecho para sobrevivir y echar su familia hacia adelante. Mi madre también es una mujer terrible. Yo las bendigo donde quiera, lo bendigo a los dos donde quiera que estén en mi casa. Entonces, mirando ese ejemplo de esfuerzo, yo quiero superarme. Y quizás no pasar todos los trabajos que ellos han pasado. Entonces, empezamos nosotros con el primer préstamo con una cafetería. Eso fue lo primero que se me ocurrió. El primer negocio fue una cafetería. Sí. Él estaba trabajando. Todavía estaba trabajando en la zona franca. Cogiendo lucha y tratando de sufrir para la familia. Entonces, el sustento no era suficiente. Así que buscamos esa opción. Ahí estábamos tempranito en la mañana, ya vendiendo empanadas, jugos, chucherías para los muchachos y eso. Y yo soy repostera también. También. O sea, que el combo era prácticamente completo. Y a él se le ocurrió la idea de emprender este negocio de confecciones. Entonces, a mí me pareció una gran idea porque tenía mejor beneficio y la cafetería no nos daba los beneficios que esperábamos. O sea, como que no le vimos futuro a eso. Entonces, emprendimos eso y decidimos ponernos de acuerdo y lo hicimos bien. Es decir, ustedes brincaron de sándwiches a calzoncillos. Ya. Así es. Esta es una de las prendas que hacen en su taller. Estos son bópses, ¿verdad? De niños. Los hay también. Los hacen para adultos. Sí. Y aquí tengo, ¿verdad? Esta versión para Ricardo. ¿Verdad? Y ustedes confeccionan camisetas, ticheres, ¿verdad? Y franelas. Franelas, franelas, tanto de hombre como de mujer. Con manga, sin manga. Con manga, sin manga. De niños. Para niños. Y ustedes tienen su propia marca. Aunque veo que usan también otras marcas, ¿verdad? O sea, colaterales. ¿Y cuántos empleados tienen hoy ustedes? Hasta ahora tenemos uno. Tenemos uno. Ya acabamos de nosotros ayer con el préstamo que recibimos el penúltimo. O el último, perdón. Compramos dos máquinas. Entre ellas estaba una máquina de cortar y una de coser. Y ahora, ayer, compramos dos más. O sea, que estamos ya creciendo, ensanchando, ¿no? Ya las máquinas no me caben en la casa. Ya tengo que... Ya se negocio ahí todo. Tuve que agarrar una máquina y sacarla de la casa y mandarla cuando el suegro mío. Porque atrás tengo una construcción que vamos allá a techarla ya para dejar el taller donde estamos y mudarnos para allá. ¿Y este es el monto, por dónde ronda el monto de este último préstamo? El último préstamo fue de 60 mil pesos. Fue de 60 mil pesos. De 60 mil pesos. Y ustedes generan perfectamente, digamos, trabajando los dos ahí, los recursos mínimos para ayudar a tu padre, para cuidar a tu hija, etc. Si ustedes, de entrada, están cumpliendo con el pago del préstamo, religiosamente, supongo, y además de eso, bueno, pues están satisfaciendo, cubriendo las necesidades fundamentales. Y no solamente eso, sino que también ahora mismo, lo que nosotros estamos fabricando, a medida que la gente nos va conociendo, que va conociendo la calidad de lo que hacemos, ellos nos están aceptando lo que hacemos. ¿Usted me entiende? Lo que hacemos tiene más demanda ahora. La gente nos llama. Tráeme tanto. El domingo anterior, fuimos a La Pulga, ya estamos abriendo ya, abriendo los caminos, y estamos fabricando y vendiendo, casi no tenemos, a veces la mercancía se nos acaba rápido. Gracias a Dios. ¿Dónde tienen ustedes el taller? En el municipio de Los Alcarrizos. En Los Alcarrizos. En Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo. ¿Cuál sería la meta, entonces? Crear, comprar un localcito, ampliar el local, comprar algunas máquinas de corturas rectas, una de mero. Ya ustedes tienen esas máquinas, pero... Hay que ampliar. Hay que ampliar la capacidad de producción, si no se quedan ahí y medio se estancan. Una de las cosas que más me ayuda a mí en lo que es el mercado es que al yo trabajar tantos años en esa área, específicamente de interiores, me ayudó a mí a ver cómo se mueve la venta, cómo se mueve eso, ¿usted me entiende? Y cómo es la producción. O sea, yo siempre trabajo en área de producción masiva. Y yo sé que de la única forma que puedo crecer es con empleados y con las máquinas específicas que necesito. Ya tengo seis máquinas, empecé con tres, ahora tenemos seis y ahora tengo un empleado, ahora quiero poner dos más, porque ya tengo las dos máquinas que me acabaron de llegar ayer y ya estoy pensando que esas máquinas no pueden estar vacías. Necesito otra gente porque queremos ensayarnos. ¿Ustedes se sienten cómodos con Banca Solidaria? Claro. Súper cómodos. Claro. Demasiado cómodos. ¿A qué interés le está prestando Banca a ustedes? A un 1%. 0.8. 0.8 mensual. Eso nunca se había visto. Nunca. Nosotros queremos servirle de inspiración a... Yo sé que hay mucha gente que quiere emprender negocios y que quizás no ven como la facilidad, no encuentran como arrancar y como empezar. Entonces nosotros les podemos recomendar Banca Solidaria porque es realmente considerable. O sea, se puede hacer y se puede pagar. Y también decirles que nada ocurre en la vida por casualidad, sino que Dios tiene ahí alineado a cada quien en un propósito perfecto. Y nos tiene siempre al lado gente que... siempre tenemos gente que nos resta y gente que nos suma. Nos suma. Gracias a Dios nosotros hemos tenido pastores, profetas y gente de Dios que nos han ayudado. Realmente nos han orientado, nos han aconsejado. Y nosotros pues hemos seguido los consejos y nos ha ido bien. O sea, que quiero decirle a todo el que quiera emprender un negocio que sí se puede. Que sí se puede, que sí se puede. Martín, Evelyn, son ustedes realmente una pareja muy inspiradora. Gracias. Y de seguro hay mucha gente que los está escuchando a ustedes y se sentirá estimulado en función de ese llamado tan lindo que tú has hecho. Son ustedes además muy solidarios. Han venido aquí hoy, han mostrado su trabajo, su ejemplo y yo les agradezco personalmente su compañía. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y si alguien quiere comprar esa mercancía producida por ustedes, ¿cómo lo... Lo contatan. Ajá. El teléfono. Anoten por ahí los interesados, el teléfono. 809-701-7003. Es de la casa. Celular, 829-881-5628. Y otro celular. Es el mío. 809-402-6971. Martín, Martín Mañón y Evelyn Santos. Muy bien. Repetimos los teléfonos. 809-703-701-701-7003. 70-03. Ahí nos comunican y... Precios muy asequibles. Mucho éxito y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Miren, no nos cambien. Quédense ahí que ahora viene nuestra más entretenida sección de Ecomundo con el distinguido economista Lucas Vicente. Gracias.